La insegura Villalta está desfigurada. Su rostro es el doble de su tamaño regular. Y entre sollozos, lo único que puede pedir es ayuda. Yo no llegué así aquí. Por favor, ayúdame. Ella asistió a esta clínica de estética ubicada en Magdalena para hacerse una depilación láser en el rostro. Pagó una fuerte cantidad de dinero, pero al ver los resultados, lo único que podía hacer era llorar. Esta es una imagen de la joven antes que el láser toque su piel. Su familia denuncia que pese al estado en el que Jacqueline se encontraba, los doctores de la clínica le dijeron que era normal y querían darle de alta. Está deformada, está quemada y eso va a quedar mancha totalmente todas las ampollas por acá. Tiene desde acá, tiene todo hasta acá, todo esto. Y todo esto está hinchado, le está llegando al oído, no puede escuchar, no puede hablar, no puede comer, no puede tomar agua, no puede hacer nada. La familia de la joven, desesperada ante la falta de atención, llamó a la policía. La presión hizo que representantes de la clínica se acercaran a ver a la joven. ¿Ellos han aceptado que ha sido una cremadura? Lo que ellos han aceptado, sí. Ellos primeramente dijeron que es normal, pero después ahora el doctor Cáceres dice que lamentablemente sale de sus manos que no sabían lo que iba a pasar. Y por eso ahora ellos están haciendo cargo de los gastos médicos de mi hermana. Hasta ahora, recién hoy día se han hecho cargo, porque el día de ayer estaban totalmente que decían que no, que se vaya a casa, que se vaya a casa, que se vaya a casa. La familia de Jacqueline nos confirma que personal de la clínica le han dicho que se harán cargo del caso y que Jackie pueda verse como antes. Gracias.